Manejo integrado del cultivo de cacao La siembra, mantenimiento y recolección de cacao se convierten en un proceso fundamental para su transformación, comercialización y exportación. Las buenas prácticas agrícolas en el manejo del cultivo de cacao dependen desde todas las fases que se tienen en el establecimiento del cultivo. La primera es el vivero. Bueno, inicialmente para el proceso de vivero como tal, iniciamos con la formación de la estructura del montaje del vivero como tal. Entonces, lo que hacemos es una distribución de postes para poder sostener el polisombra, que como tal es para evitar la caída del agua y poder que no dañe las frutas. Para la organización de las eras, lo que tenemos es una distribución a lo ancho de cinco bolsas y a lo largo lo que nos dé la distribución en el lote. Posteriormente, ya teniendo la distribución en la acera, lo que hacemos es la preparación del sustrato, que va en una parte de tierra, una parte de materia orgánica y una parte de arenilla de río. En este proceso es para que la planta como tal, después de llenada la bolsa, pueda tener un mejor desarrollo radicular. El proceso de injertación del cacao, que consiste en clonar los mejores árboles, se puede hacer en el vivero a los 35 días de haber sembrado la semilla o a los tres o cuatro meses que ha sido sembrada la planta en el campo. En este vivero como tal, lo estamos haciendo es en patronaje, para llevarlo a campo más o menos en un proceso de 60 días, de 50, 60 días. Entonces, la bolsa como tal, necesitamos que sea una bolsa de mayor tamaño. Y más o menos el proceso es que apenas los cotiledones, como tal, las dos almendras, suelten, está a punto de llevarlo a campo. La siembra del patronaje del cacao. El primer paso, vamos a hacer el hueco y lo encalamos. De acuerdo al pH del terreno, a este arbolito le vamos a aplicar 500 gramos de cal. Ya ha terminado este hueco, ya después de encalado, lo dejamos por un lapso de tiempo de 20 días. Tomamos una altura de la pared del borde del lado y abajo del hueco. Luego, aplicamos la materia orgánica, que no puede quedar haciendo contacto con el árbol para que no lo vaya a quemar. Ahora, el siguiente paso es asegurar un terraceo, que nos va a servir más adelante para aplicar el fertilizante. Ya tenemos finalizado el proceso de la siembra de un árbol de cacao. Después de sembrado, a los tres meses, de sembrado el patronaje, viene la injertación. Este proceso es muy importante, ya que vamos a mejorar la genética de los árboles, donde vamos a injertar clones de alto rendimiento para mejorar la productividad. Después de la injertación, viene el proceso, que es hacerle el mantenimiento a este injerto. Es entonces cuando se deben realizar las labores culturales al cultivo, control de maleza, fertilizaciones, control fitosanitario y podas de formación. Después ya del cultivo, tener dos años de sembrado, ya nos está dando producción. Y entonces, a lo que nos da la producción, ya la podemos recolectar los frutos maduros cada 20 días. Luego de cosechar los mejores frutos maduros, se procede a decapotar el grano para su posterior fermentación y secado. Estos últimos pasos son fundamentales para la transformación del cacao. Gracias. 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 Gracias.